En memoria a Doña Minta Magdalena Coto Fernández que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 14 de diciembre de 1931 y falleció el 15 de abril del 2020. Que Dios la tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.